Lo que me faltan son alas Porque de un vuelo bien alto Me sobran ganas Y pico es lo que no tengo Pero silbo, recio y dulce Como un jilguero No envidio al pájaro libre Porque la sabana abierta Libre me ha criado Me siento igual al jilguero Porque en el corazón tengo Canto cerrero Sin ser turbial, ni azulejo, palomón, ni al carabán Silbo, grito, canto y vuelo Y en el rocio sé soñar Sin tener ojo, gaviota Y patas de gavilán Puedo ver el arco iris Desde tus frondas a mar Pájaro que se remonta Vuelo, espira el infinito Respiro que alegra y cura Ave que gana la altura Pico que rompe la broma Ojos que buscan la vida Alas que logran la cumbre Silbos que erizan los vientos Vuelo siempre aventurero Canto de mañana fresca Desayunos de rocíos De ocasos de resplandores Soy pájaro madrugo con el sol Danzo con la brisa azul Que envuelve mi llano mágico Soy la voz que hace latir tu corazón Soy el vuelo, soy el silbo Soy la luz, soy el grito del cantor Soy el poema, soy la flor Igual que tú me sobran ganas de volar Como búho insomne Veo más en las noches Y sin ser aún aurora Ha empezado mi cantar Soy el ave fénix Vivo más de cien años Sé que seré concullo Me encenderé al volar Soy pájaro madrugo con el sol Danzo con la brisa azul Que envuelve mi llano mágico Soy la voz que hace latir tu corazón Soy el vuelo, soy el silbo Soy la luz, soy el grito del cantor Soy el poema, soy la flor Igual que tú me sobran ganas de volar Y a volar Oh, la-ra-ra Oh, la-ra-ra